Dos visiones sobre inmigración, dos visiones sobre la pandemia y dos planes de país. Joe Biden presentó a los estadounidenses una propuesta basada en los valores personales. Lo que está en juego aquí es el carácter de este país, decencia, honor, respeto, tratar a la gente con dignidad, asegurarse de que todos tienen una oportunidad, y yo seré quien les asegure eso. Donald Trump, por su parte, afincó su promesa en la economía. El éxito nos unirá, estamos en el camino del éxito, pero yo estoy reduciendo impuestos y él quiere subir los impuestos de todos y quiere imponer nuevas regulaciones en todo. Acabará con todo. Los candidatos participaron en una discusión ordenada, con pocas interrupciones y con un tono más moderado que en el debate anterior. Aunque los dos contendores se han atribuido la victoria, analistas como Aaron Cole dan como ganador al botón silenciador utilizado en esta oportunidad y, en consecuencia, a la audiencia. Tuvo el efecto deseado de que no se interrumpieran entre sí. La gente pudo escuchar las respuestas de ambos candidatos y aprender, especialmente si estaban indecisos. A tan solo días de las elecciones, las dos campañas redoblan sus esfuerzos en estados clave que podrían definir quién gana esta carrera electoral. Trump viaja a Florida, donde votará de manera temprana el sábado, el mismo día que el expresidente Barack Obama estará en Miami, haciendo proselitismo por Joe Biden. Ambas campañas utilizarán el último debate como vitrina para cada una de sus plataformas. Pero el experto considera que podrían encontrar retos en esta batalla contra el reloj. Desafortunadamente, a pesar de que fueron buenas las actuaciones de ambos candidatos, tendrá un impacto insignificante en la contienda. Faltan 11 días para las elecciones. 50 millones de personas han votado. Hay menos votantes indecisos este año. Solo alrededor de 5% más o menos. Jorge Agobian, Voce América, Nashville, Tennessee.